¿Qué es el Centro de Salud? El Centro de Salud, como ustedes saben, hace prácticamente 25 años que no recibía una intervención, lo hemos ampliado al doble, prácticamente 200 a casi 400 metros cuadrados. Esto ha permitido que, por supuesto, se independicen servicios como es el vacunatorio, como es la enfermería, como es el centro de recolección de leche humana, que es tan importante para nosotros y que forma parte de la red del tercero que tenemos ya en San Rafael. Creo que sobre todo lo que significa diagnóstico por imágenes, tanto el ecógrafo como el equipo de rayos. Y, por supuesto, sabemos que la zona de influencia de este lugar es muy importante, más de 10.000 habitantes. Nosotros tenemos un sistema de compra centralizado, que son los convenios marcos, que instauramos prácticamente a los seis meses de haber asumido la gestión. Nosotros tenemos en estos convenios marcos monodrogas diversas, insumos bioquímicos, insumos médicos, todo lo que es placas, insulina, soluciones fisiológicas, etcétera, etcétera. Nosotros desde el Ministerio tenemos asegurada la provisión. No ha recibido en absoluto ningún tipo de problema, ni faltante, ni insumos, y mucho menos en atención primaria. No, nosotros inmediatamente nos pusimos en contacto. Por supuesto que los convenios marcos tienen ciertas previsibilidades que hacen que nosotros aseguremos la provisión. No, hasta acá no hemos tenido ningún inconveniente. Creo que, sobre todo, tenemos que destacar el gran fortalecimiento de la red que hemos hecho y, por supuesto, no dejar de destacar lo que significa el Hospital Yetacov, cómo hemos aumentado la complejidad y lo que ha significado la capacidad resolutiva de San Rafael en prácticamente el 98.30%. Esto es que menos del 2% se deriva a Mendoza. Creo que en esta red que se integra, no solamente en lo que es el hospital de alta complejidad o de mediana complejidad, depende el caso y el servicio, como es nuestro querido Hospital Yetacov, creo que lo más importante también es que al fortalecer la red de atención primaria evitamos que se concentren las guardias y la gente, obviamente, antes no iba a atención primaria porque no tenía los servicios adecuados como los estamos instaurando ahora. Frente a los prácticamente 50.000 metros cuadrados que hemos hecho en toda la provincia, queremos llegar a todos los centros, seguramente nos falta, creo que la continuidad significa esto. La red de salud, cuando asumimos y llegamos al gobierno, prácticamente estaba paralizada en cuanto a la organización de lo que es la red de complejidad creciente. Hemos hecho mucho, hemos puesto muchísimo, hemos priorizado lo que es la salud en Mendoza, así que creo que seguiremos mejorándola.